Aplausos Unas palabras de todo el equipo, ¿no, doctor? Gracias, doctor Víctor. Gracias, porque eres un ejemplo a seguir. Debemos reconocer en este momento que además de haberte enfrentado a la enfermedad, a la incertidumbre que ésta produce, te enfrentaste a la complejidad del aislamiento, en donde te diste cuenta que no estabas solo. Gracias. Sin duda, el coronavirus ha impactado el mundo, cada aspecto de la vida de todos, tanto que incluso ha monopolizado nuestras conversaciones. Pero aún así, continuamos convencidos de que nuestra labor es imperante y fundamental. Por eso también debemos hacer un reconocimiento al equipo que te atendió y que gracias al esfuerzo, tanto tuyo como de ellos, hoy estás sano. Esta situación que nos ha conducido a redefinirnos en el camino nos ha enseñado que a diario debemos vivir momentos de autocuidado y reflexión. porque mantener nuestra salud mental y bienestar psicosocial durante este tiempo es tan importante como mantener nuestra salud física. Y que en la clínica Los Rosales sigamos pensando que la protección del otro es el valor más importante. Dicen que las crisis reúnen a grandes hombres. Pensamos también que grandes hombres reúnen a grandes familias. Gracias, doctor Víctor. Eres un ejemplo para todos. Nos has dado mucha esperanza y gracias a todo el equipo. Gracias, doctor Víctor. APLAUS Aplausos 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 Aplausos